...viene de Moya, que es una ciudad pequeña, pueblo, pueblo pequeño de aquí de Cataluña, que hace bastante tiempo ya que están realizando un proceso de auditoría ciudadana y que seguramente muchas de las presentes se podrán ver más reflejadas en el tamaño, digamos, de la experiencia de Moya, también por el hecho de estarlo haciendo no desde el gobierno, sino desde fuera. Sin más, paso la palabra a Madrid, digamos, y tenéis 10-15 minutos para dar unos cuantos pinceladas y así dejamos que la gente pueda participar. Vale, bueno, pues lo primero muy rápido porque tenemos... ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Así se escucha bien? Vale, lo cojo. ¿Así, no? Vale. Bueno, pues lo primero, muy rapidito, muy rapidito, pero sí agradecer a la PAC que haya organizado esto, este espacio de formación y de encuentro y que nos hayan invitado a contar la experiencia de Madrid. No me extiendo, pero ¿qué falta hace? Bueno, muy rápido. Primero, para hacernos un poco a la idea de en qué contexto lanzamos o estamos tratando de empujar a la auditoría ciudadana municipal, es decir, yo vengo a contaros el proceso que estamos lanzando desde el ayuntamiento, desde la institución, pues sí, contaros brevemente primero que la auditoría de la deuda y la gestión pública, me parece que era así literalmente como aparecía, estaba en el programa electoral de Ahora Madrid, ¿vale? La formulación que había en el programa de Ahora Madrid era una formulación bastante difusa, bastante abierta, es decir, no decía concretamente de qué es lo que se proponía en el programa, pero sí que me parece interesante que sepamos dos cosas. Por un lado, que fue una de las propuestas más votadas, sabéis que el programa de Ahora Madrid tuvo una dimensión participativa y que la gente votaba las propuestas y fue una propuesta que entró por goleada, podemos decir, con bastante apoyo de la poca parte de la población madrileña que participó en ese debate de elaboración del programa, pero bueno, por una parte eso y por otra parte que aunque la formulación no es muy precisa, yo creo que sin lugar a dudas, si volvemos al programa de Ahora Madrid, quedaba claro el espíritu de que lo que se proponía o de lo que se comprometía a hacer la fuerza política si llegaba al ayuntamiento, era una auditoría que no fuera solo de la deuda, sino que incluyera también las políticas públicas, la gestión municipal, creo que era la expresión exacta que utilizaba, y por otro lado hablaba de auditoría ciudadana, tampoco concretaba, pero si seguías leyendo, porque hay un par de parrafitos, quedaba clara la idea de que de algún tipo se comprometían a hacer un proceso de auditoría participado, con algún tipo de mecanismos de participación. Bueno, sabemos que Ahora Madrid llega al gobierno municipal y a iniciativa del área de economía, de la concejalía de economía, este compromiso, sabéis que el programa de Ahora Madrid era un poco peculiar, porque era muy heterogéneo, gran parte del programa ni siquiera se ha hecho el intento de desarrollar, pero el área de economía, el concejal Carlos Sánchez Mato en concreto, se toma el compromiso y la responsabilidad de impulsar este punto del programa. Muy pronto, las elecciones fueron a finales de mayo, a finales de junio se constituye el gobierno municipal, en julio ya Ahora Madrid presentó en un pleno municipal el proyecto de llevar a cabo una auditoría ciudadana municipal, manteniendo esos dos adjetivos, esa doble naturaleza de una auditoría, que es la institución que la va a llevar a cabo, pero que se compromete a que haya cierto tipo de participación ciudadana, y con el apoyo, sabéis, ya también por daros este último dato, el gobierno de Ahora Madrid se mantiene con el apoyo del Partido Socialista, en minoría Ahora Madrid no podría estar en el gobierno, y en ese pleno, con el apoyo no solo de Ahora Madrid, sino también del PSOE y de Ciudadanos, sale aprobado y, por tanto, el ayuntamiento a partir de entonces tiene el mandato de llevar a cabo este proceso de auditoría. Lo digo que tengamos en cuenta esto, porque, claro, seguramente sí que, como decía Yolanda, es un proceso muy peculiar, desde el punto de vista de que se lleva a cabo por una institución municipal grandísima, una institución municipal que, además, tiene la particularidad que, por un lado, tiene una deuda muy grande, pero también, por otro lado, también tiene muchos ingresos y no está en una situación crítica desde el punto de vista financiero, ojo, sí crítico desde el punto de vista de los usos alternativos que podrían tener los recursos que se dedican a pagar deuda, pero, vamos, no se emprende la auditoría porque haya un ahogo financiero y una necesidad de replantear los pagos, sino más bien desde una motivación política de querer abrir ese eje de investigación y de participación ciudadana. Una vez que se lanza desde el área de economía, pues, bueno, es deciros que, aunque la realidad es esta, que es un compromiso del gobierno municipal, lo cierto es que es un proceso que se está llevando a cabo desde el área de economía, y eso también es importante saberlo. Desde luego, ni el PSOE ni Ciudadanos, que en su momento votaron a favor, están prestando ningún tipo de apoyo en el asunto, pero ni siquiera yo, sinceramente, creo que se puede decir que hay un compromiso firme y potente desde todo el gobierno municipal, ¿vale? Es más bien un compromiso y un proyecto que se lleva a cabo desde el área de economía con las limitaciones que eso tiene. Bueno, desde ese área de economía, entonces, nos disponemos a cumplir el mandato del programa de ARA Madrid lo mejor posible, y lo que nos encontramos, bueno, os voy a contar muy rápidamente, el mandato lo que nos obliga es a hacer, o sea, el compromiso concreto es a auditar la actuación municipal de las tres últimas legislaturas, ¿vale? Sin embargo, desde el principio, cuando nos planteamos, es decir, bueno, esto cómo lo hacemos, realmente tampoco teníamos una referencia, un modelo claro a imitar, nos planteamos que más allá de ese objeto concreto, de ese informe final de auditoría que habría que presentar de rendir cuentas en ese mandato que nos habían dado, pues nos autodábamos, ¿no?, así un poco, también el objetivo transversal de establecer los mecanismos, tratar de que se institucionalizara lo más posible para que el procedimiento de auditoría ya fuera una cosa que siguiera funcionando más allá de este encargo concreto que nos había hecho el pleno municipal, ¿vale? Entonces, sí que cuando nos ponemos a diseñar el proceso, pensamos, tenemos que atender a una demanda concreta, tenemos que auditar 14 años de actividad municipal y tenemos que tener un resultado final, pero también nos interesa avanzar lo máximo posible en dejar un proceso funcionando que, pues, ¿no?, lo que decimos siempre, que cuando nos vayamos nosotros, pues tenga cierta inercia de funcionamiento, que sea fácil continuar con él, que sea difícil de desmontar, ¿no?, por decir de alguna manera. Bueno, entonces, nos planteamos que para eso tenemos que avanzar en varios ámbitos. Os voy a contar un poco las patas que tiene el proyecto, que más o menos las patas del proceso que hasta ahora están funcionando. Por un lado, nos damos cuenta que no vamos a poder, o sea, que somos el ayuntamiento, que tenemos ese mandato, entonces, que tenemos que llevarlo a cabo como institución y que con esa idea de que la cosa sea lo más orgánica y lo más institucional posible para lograr el máximo de su estabilidad, pues había que hacerlo desde la estructura municipal. Lo que se hace es que se crea dentro del área de economía una subdirección, una subdirección de auditoría de deuda y de políticas públicas, que es como un departamento más del ayuntamiento que se encargaría de llevar a cabo los trabajos de la auditoría. En realidad, enseguida nos damos cuenta que esa subdirección, que es la parte institucional y orgánica del proceso, solamente se puede encargar de algunas cosas porque hay muchas dimensiones del análisis que nosotros queremos llevar a cabo que en el ayuntamiento no hay personal de momento, no hay personal cualificado para llevar a cabo. Si nos planteamos que queremos hacer un análisis de las políticas públicas que incluya las dimensiones de análisis de impacto social, de impacto medioambiental y de impacto de género, enseguida nos damos cuenta de que vamos a necesitar movilizar recursos y capacidades que se salen del ayuntamiento. Pero, bueno, en cualquier caso, nos parecía importante dotar de esa subdirección y aprovechar los recursos municipales, los trabajadores municipales y funcionarios y sus conocimientos para analizar los casos para los que estaban preparados. Pues, fundamentalmente, vimos que se trataba para los casos que habían tenido un impacto financiero importante y que en el caso de Madrid muchos de ellos estaban ligados con el funcionamiento y con el mal funcionamiento de empresas públicas. Entonces, ahí decimos, bueno, pues un hilo por el que empezar a investigar va a ser ver el funcionamiento de las empresas públicas de los que tenemos indicios de que ha habido prácticas en algunos casos ilegales y en otros casos, aunque no ilegales, desde luego contrarias al interés general. Eso hay que investigarlo y queremos que se investigue desde dentro, o sea, que sea una subdirección del propio ayuntamiento quien lo investigue. Hacemos un cronograma de casos en los que los funcionarios van a empezar a trabajar y van a ir sacando, cribando y sistematizando toda la información y pensamos que la mejor forma de llevar a cabo ese trabajo para que no sea estar trabajando como hormiguitas en la subdirección y al final volcar todos los resultados es montar una comisión de investigación en la cual esos casos que íbamos estudiando pudieran ir pasando por la comisión de investigación. En la comisión de investigación participan todos los partidos, tiene cierta resonancia mediática, con lo cual los trabajos que se van llevando a cabo en la subdirección nutren lo que va pasando por la comisión de investigación. De momento, hemos tenido la oportunidad ya de tener cuatro o cinco sesiones que las hemos dedicado al estudio de la MVS, que es la empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid y en particular hemos localizado unas cuantas operaciones, la más llamativa, la venta de viviendas sociales a fondos buitre, un procedimiento en el cual se cometieron ilegalidades e irregularidades con indicios de que se produjeron ilegalidades de bastantes tipos. Entonces, ese es el primero que ya se ha analizado. Estamos pendientes de empezar con el segundo caso, que será el de la calle 30. El soterramiento de la calle 30 es una de las infraestructuras más grandes que se han hecho en la ciudad de Madrid en los últimos años, con un gran impacto financiero sobre la ciudadanía por el volumen de deuda que está asociada a esa obra, pero también con un impacto medioambiental importante y demás. Entonces, bueno, ese es el segundo caso que va a la comisión de investigación. Por otro lado, comisión de investigación analizando ese tipo de casos, por otro lado, desde esa idea de que no nos interesaba solo el impacto financiero, lo que sería más la auditoría en términos económicos monetarios y que había otro tipo de impactos que también nos interesaban, formamos un consejo asesor que llamamos en el cual pues tenemos especialistas o han formado parte de él especialistas en el análisis económico, de políticas públicas, de dimensión social, en el análisis medioambiental y en el análisis de género. Desde este grupo de trabajo lo que venimos haciendo paralelamente a las investigaciones de la comisión de investigación es trabajar sobre cuáles han sido precisamente pues eso, el impacto económico pero no solo monetario sino en términos de fiscalidad, de empleo, el impacto económico, el impacto social, el impacto medioambiental y de género de en general las políticas municipales del ayuntamiento en el periodo que estamos analizando. Puede haber políticas, de hecho las estamos identificando, que no hayan tenido un efecto en términos de deuda pero que hayan estado mal orientadas y que hayan generado malos impactos en la ciudadanía en cualquiera de estas dimensiones. Entonces, desde este grupo de trabajo multidisciplinar lo que estamos haciendo es pues a modo de una macro investigación de hecho en estos primeros meses vamos a entregar los primeros trabajos y básicamente lo que estamos haciendo es un mapa de identificación de políticas municipales y de intervenciones en los que hay indicios de que ha podido haber impactos negativos y el desarrollo de las metodologías de cómo se va a estudiar eso. O sea, sería como un macro proyecto de investigación para nuestra sorpresa no había nada de trabajo hecho previo sobre impacto medioambiental de género y social de las políticas municipales. Entonces, bueno, tenemos a gente muy valiosa trabajando por ese lado. El tercero de los pilares y con esto ya termino tenía que ver con seguramente el más difícil que es el de habilitar mecanismos para que este proceso de investigación que estamos llevando a cabo al final la auditoría no deja de ser un proceso de investigación fuera un proceso de investigación con participación. Hablir mecanismos con los cuales pudiéramos contar con la participación de la ciudadanía organizada y no organizada. Ahí, básicamente, las vías que estamos diseñando o que hemos lanzado según el caso son tres. Por una parte, lo entendemos como parte de la participación porque nos parece que es como una condición previa necesaria. Estamos elaborando campañas de divulgación lo llamamos formación económico-social básica. La primera es algo así como un retrato socioeconómico de la ciudad de Madrid. Después, la segunda va a ser sobre el funcionamiento económico del ayuntamiento. Pensamos que ya una vez que esas dos campañas de divulgación estén hechas desde el ayuntamiento lanzaremos una tercera que ya será sobre la auditoría y sobre cómo funciona la auditoría. Pero pensamos que hay ciertos elementos básicos de cómo funciona económicamente la ciudad y el ayuntamiento que convenía primero divulgar antes de invitar y dar a conocer también para que se entienda la importancia del proceso de la auditoría. Por un lado, tendríamos las campañas de divulgación. Por otro lado, estamos pendientes porque estos meses o este año y pico ya desde que cambió el gobierno están siendo muy intensos y una de las cosas que ha hecho este gobierno ha sido cambiar todo el reglamento de participación. Entonces, la nueva entidad de participación en el ayuntamiento de Madrid, en el municipio de Madrid, de participación institucionalmente prevista por el ayuntamiento lo llaman unos foros locales que se van a abrir en las juntas de distrito. Entonces, la idea o lo que tenemos preparado es que una vez que esos foros locales se abran que todavía no están abiertos porque el reglamento está aprobado pero todavía en fin está en ese limbo en el cual entran las cosas en los ayuntamientos, una vez que esos foros se abran tienen previsto que funcionen mesas sectoriales y mesas temáticas. Entonces, la idea es que cuando esos mecanismos de participación del ayuntamiento estén abiertos podamos bajar a los distritos con los materiales de las campañas y con los primeros resultados de los informes que ya tengamos a sugerir, invitar, dinamizar en la medida en la que seamos capaces que se abran mesas de auditoría en todos los distritos. Los foros locales estos que prevé el reglamento de participación serían entidades en las que participan entidades, personas, etcétera, mediante las que se canalizaría la institución de los distritos. Entonces, la idea es que ahí hubiera observatorios permanentes que conectaran el proceso de auditoría con la gente de los distritos. En tercer lugar, en tercer lugar, fijaros que este mecanismo de los foros locales todavía no lo hemos puesto a funcionar y, sin embargo, yo siempre, aunque no existe, todavía lo cuento porque me parece muy importante porque va en esa línea que hablaba al principio de que creo que aparte del informe final que conseguimos del análisis de los tres periodos de legislatura que nos han mandado que auditemos, lo importante será cuántas semillas hayamos dejado para que este procedimiento pueda permanecer en el tiempo. En la medida en que estos foros locales van a ser mecanismos estables de participación, creo que si consiguiéramos, aunque diera tiempo a que trabajaran poco, pero que si consiguiéramos dejar abiertas y con cierta dinámica de trabajo estas mesas de auditoría, pues, por decirlo llanamente, aunque nos fuéramos del ayuntamiento, esas mesas abiertas, pues, creo que serían muy útiles. Entonces, por un lado, estamos trabajando en esa dimensión, por otro lado, también estamos viendo que el tiempo pasa muy rápido, que los trabajos de auditoría los estamos avanzando por el lado de la comisión de investigación y por los estudios que estamos avanzando y que necesitamos y que necesitamos alguna forma para lograr que nos llegue información de la ciudadanía para poder considerarla y para poder tenerla presente en los análisis. Ahí, ahora, Alf va a contar un poco, en Madrid tenemos en dos distritos donde hay dos grupos que están iniciando o que tienen más avanzados trabajos en este sentido, pero no tenemos una forma fácil y directa de conectar con una ciudadanía que esté deseosa de enviar indicios que sean analizados o de proponer una metodología, etc. Entonces, ahí seguramente lo que tendremos que hacer es poner en marcha mecanismos puntuales de participación desde grupos de discusión hasta intentar dinamizar mesas en temáticas que los estudios que estamos haciendo nos permitan identificar que son críticos en cuanto a política municipal, por ejemplo, educación infantil, dependencias desde el tipo de vista social están saliendo. Pues abrir espacios que nos permitan recoger información y voces de ciudadanía organizada o no organizada en esos puntos. Ya os digo que son en realidad mecanismos puntuales que son seguramente de los que más nos vamos a poder servir para este informe pero que de cara a que el proceso arraigue pues bueno, que más tendríamos que apostar a que los de tipo estable fueran capaces de prender primero y después de perdurar. Creo que me he pasado un poquito, ¿no? Sí, bueno, pues yo soy ALF, bueno, todo el mundo me conoce por ALF, pertenezco a la plataforma Auditoría Ciudadana de Deuda de Madrid y os voy a contar nuestra experiencia de Auditoría Ciudadana que es un poco agridulce, ahora veréis por qué. En la plataforma a nivel de Madrid hasta hace un año, año y medio, nos habíamos planteado hacer una auditoría municipal, habíamos estado todo el tiempo trabajando desde que se constituyó la plataforma sobre la deuda estatal con la gente de Barcelona porque creíamos que era la parte grande del pastel y donde había que hincar el diente. Sin embargo, transcurrido un tiempo pues se dan dos circunstancias que nos hacen replantearnos las cosas, ¿no? Por un lado, un proceso de reflexión interna de la paz local a nivel interno en el que nos damos cuenta de que es verdad que si estamos todo el tiempo diciendo que el verdadero objetivo de la auditoría es el empoderamiento ciudadano, ese empoderamiento es más fácil que llegue si empezamos a trabajar desde lo local, desde los municipios y por otro lado también la selección es que hacen que llegue al Ayuntamiento de Madrid, ahora Madrid, un partido político que tenía en su programa electoral la auditoría ciudadana de la deuda. Entonces, estas dos circunstancias hacen que nos replanteemos nuestro trabajo y de pronto volcamos todas nuestras energías hacia lo municipal. Bueno, ¿cómo organizar una auditoría ciudadana a nivel municipal? Pues lo primero que piensa uno es decir, bueno, vamos a tirar de experiencias y en ese momento nos damos cuenta de que igual que se ha contado esta mañana que sí que había experiencias a nivel de auditorías estatales como Ecuador, Argentina, pues no conseguimos encontrar ninguna experiencia de auditoría ciudadana municipal de una gran ciudad. A lo mejor ha habido experiencias a nivel de pequeños municipios pero no encontramos ninguna de una gran ciudad. Así que nos lanzamos a la aventura, vamos a hacer historia, de ser pioneros en un proceso pero al mismo tiempo con el miedo que te da la responsabilidad de ser el primero en algo porque es muy fácil equivocarse en esto. Bueno, pues dicho esto lo primero que hacemos es solicitar una reunión con el concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid y les presentamos una propuesta en la que hemos estado trabajando unos meses, una propuesta de metodología no tanto de la parte de análisis que hemos estado hablando aquí sino de cómo queremos que sea la participación ciudadana para que a esta auditoría se le pueda llamar ciudadana, se le pueda poner el calificativo de ciudadana un documento muy bonito no es porque lo hayamos hecho nosotras está colgado en nuestra web porque yo creo que entreteje bastante bien la dimensión sectorial con la dimensión territorial que tiene que haber y bueno pues por parte de la concejalía de economía donde está donde está Viviana y como no podría ser de otra manera porque el concejal es Carlos Sánchez Mato que viene de la plataforma pues hay bastante buena acogida pero claro la parte de participación ciudadana no depende de ellas depende de la concejalía de participación bueno pues sí nos reciben recogen la propuesta y esperamos pasan los meses no hay respuesta no hay respuesta vi a Carlos pues sí la tienen pero a mí tampoco me han dicho nada vamos a intentar otra reunión en fin los meses pasan y conforme va pasando el tiempo nos hemos dado cuenta de que realmente no es un problema solo de la de la concejalía de participación sino que el propio ayuntamiento de Madrid no se cree lo de la auditoría bueno a excepción de la concejalía de economía a excepción entonces claro evidentemente pues cansadas de esperar decidimos cambiar de estrategia y bueno pues ya sabéis aquello de divide vencerás y bueno pues si el ayuntamiento no se lanza vamos a ir por distritos a través de las juntas y a través sobre todo pues de los movimientos sociales que bueno pues estaban y están yo creo todavía muy activos dentro de los distritos de Madrid entonces hacemos otra propuesta metodológica de participación ciudadana pero ahora dándole un enfoque ya más distrital ¿no? os voy a contar por encima más o menos cuál es esa metodología de trabajo que estamos siguiendo y un poco la experiencia que se está dando en dos experiencias piloto no nos hemos atrevido a lanzarla abiertamente a todos los distritos queríamos probar esta metodología y validarla antes de lanzarla al resto de los distritos y bueno de momento pues yo creo que vamos dando pasos despacio pero firmes ¿no? y yo creo que seguramente para final de año podremos ya hacer la valoración de la metodología y nos estamos planteando evidentemente ya abrirla al resto de los distritos de Madrid queríamos que fuese una metodología de trabajo muy sencilla muy simple que no nos enredáramos en detalles técnicos porque aquí se está hablando mucho de lo técnico pero yo creo que lo importante de la auditoría es la parte política y ahí es donde los ciudadanos tienen que estar presentes ¿no? en la parte política entonces básicamente estos son los pasos que les hemos propuesto a los distritos evidentemente primero crear un grupo promotor dentro del distrito la siguiente etapa sería la de definir unos criterios de ilegitimidad de los que trabajar aquí evidentemente pues cada uno de los distritos puede entender el concepto de ilegitimidad de una manera pero aquí bueno pues desde la PAP hemos trabajado ya mucho el concepto de ilegitimidad presentamos cuál es nuestra visión y desde ahí les dejamos trabajar nunca les imponemos ¿no? nuestro concepto pero sí que les presentamos cuál es el trabajo que hemos hecho de la PAC en torno a este concepto y es muy importante este concepto porque es el que va a definir cuál va a ser el tamiz la criba a través del cual lo vamos a declarar cuando una deuda es ilegítima o no una vez que han trabajado sobre el concepto de ilegitimidad el siguiente etapa es vamos a identificar dentro de mi distrito cuáles son los casos de presuntas ilegitimidades que se dan ¿vale? aquí es simplemente señalar indicios ni siquiera nos hemos remangado todavía para empezar a analizar datos ¿no? solamente señalar indicios ahora veréis que para cada uno de los pasos estamos dando herramientas que simplifican ¿no? y que lo hacen lo más fácil posible una vez que se han identificado los casos la siguiente etapa es de todos los casos que se presentan en un distrito y en función de las fuerzas del grupo que está auditando en el distrito cuáles son los casos con los que nos queremos meter ¿no? hay que priorizar evidentemente no podemos abarcarlo por desgracia todo claro toda esta información la identificación de casos y demás al mismo tiempo se la estamos pasando al ayuntamiento que es la parte de la izquierda aquí es donde interviene el ayuntamiento es decir no queremos eximir al ayuntamiento su responsabilidad tampoco es decir aunque vamos a auditar también es vuestra responsabilidad auditar entonces a donde no podamos llegar es vuestra responsabilidad una vez que se han decidido cuáles son los casos concretos que se van a auditar en cada distrito pasaríamos a la fase de análisis y aquí sí es donde pues en función del caso no lo mismo un contrato de servicio que una infraestructura pues se va a empezar a pedir información ¿no? al ayuntamiento con esa información se va a ir haciendo un informe del caso ¿vale? vamos a ir elaborando un informe que las evidencias que vayamos sacando a partir de la información que se consigan la vamos a pasar a través del tamiz ese de los criterios de legitimidad que hemos definido y plasmaremos un informe sobre pues la legitimidad y legitimidad o incluso ilegalidad en muchos casos del caso esto para cada caso al final cada uno de los casos tendrá un pequeño informe que se agregarán a un informe final del distrito y el informe final de auditoría del distrito pues de nuevo se lo pasaremos al ayuntamiento y aquí empezaremos ya la parte de presión política para el no pago ¿no? y luego la última etapa evidentemente es extensión a otros distritos y municipios ¿no? como veis aquí en la parte de la izquierda es la parte donde interviene el ayuntamiento ¿vale? y luego también en la parte de la derecha pues también muy en paralelo a todo el proceso es muy importante la parte de difusión ¿no? a medida que vamos identificando casos de ilegitimidad pues vamos a ir publicándolos a medida que en la fase del análisis vamos descubriendo hallazgos de ilegitimidad y los vamos a ir publicando y por supuesto los informes parciales y finales hay que publicarlos entonces como os decía hemos pensado mucho cómo simplificar esto para la gente porque es verdad que la palabra auditoría asusta para mucha gente y todo el mundo nos ponemos en la auditoría contable al uso ¿no? y no se trata ni mucho menos de eso entonces por ejemplo para el tema de la identificación de ilegitimidades pues hemos preparado unas fichitas todo el proceso se está siguiendo a través de una web que es la que tenéis aquí que se llama Madrid Audita Madrid y a través de esta web pues tenéis por ejemplo bueno mejor mejor que aquí un poquito más abajo ¿cómo puedo participar? pues veis aquí señala una ilegitimidad ¿no? cualquier persona del barrio no solo del grupo promotor puede señalar una ilegitimidad y simplemente lo que hemos hecho es presentar un formulario ¿vale? para presentar la ilegitimidad y vais a ver que es un formulario súper simple bueno pues ahí veis título descripción el año al que afecta la presunta ilegitimidad el distrito al que le afecta la ubicación el importe si se conoce aproximado ¿no? y luego aquí empieza toda la parte de indicios estos son solo indicios ¿eh? pero es tan sencillo como hacer un clic donde pensemos que puede haber un indicio de ilegitimidad como por ejemplo indicios políticos el gasto no estaba contemplado en el programa electoral indicios económicos el gasto no estaba contemplado en el presupuesto municipal el gasto tenía un sobrecosto superior al 20% de lo presupuestado el ayuntamiento tuvo que endeudarse para financiar esto en fin no lo voy a leer todo porque no me da tiempo pero es indicio de falta de transparencia y corrupción indicios sociales de ilegitimidad indicios ambientales indicios de género indicios laborales otros indicios pruebas aspectos a investigar etcétera es una ficha que pues cualquiera puede rellenar en poco más de media horita en los dos distritos donde estamos aplicando esta metodología pues ya nos han mandado todas estas peticiones que podéis ver aquí perdón todas estas fichas de ilegitimidad ahora mismo son las fichas que hemos recibido y estas fichas automáticamente las estamos enviando también a la subdirección general de auditoría para que tengan constancia de esto como veis ahí tenemos el soterramiento de la M30 la caja mágica el puente Perrol la operación Val Calderón el mercado de frutas y verduras de Legazpi la oficina de atención al contribuyente en fin bueno pues para cada uno de estos casos en cada uno de los distritos pues ya se ha empezado a priorizar con cuál van a trabajar y hay algunos casos concretos donde ya se está trabajando por ejemplo Usera ha empezado a trabajar con el tema de los contratos de los centros culturales y están trabajando bastante bien y de hecho ya está Billy por aquí que incluso ahora le podéis preguntar sobre cómo va su experiencia ya están a punto a punto de sacar un primer informe ¿verdad? no me equivoco para la parte de petición de información hemos intentado buscar un canal de comunicación lo más rápido y eficiente con el ayuntamiento pero al final nos han remitido al portal de transparencia donde todo el mundo entonces bueno pues estamos hasta ahora mandando todas las peticiones de información a través del portal de transparencia pero estamos registrando esas peticiones también para ver si efectivamente el ayuntamiento de Madrid es transparente o no ¿no? y esas peticiones que se están haciendo las tenemos aquí ¿vale? de momento pues han hecho dos peticiones de información dos por cada distrito ¿os podéis dar una idea? por ejemplo podríamos pinchar en esta que dice bueno pues estos han pedido por ejemplo el contrato de alquiler de una oficina de atención al contribuyente que hay en Legazpi ¿vale? la fecha en la que la pidieron el portal el medio el portal de transparencia distrito fecha de respuesta fijaos ya ha pasado dos meses ¿no? ya están incumpliendo ¿no? ¿no? sí, sí están incumpliendo la ley de transparencia porque el ayuntamiento de Madrid se había comprometido a responder en menos de un mes ya han pasado dos meses para la respuesta bueno en este caso la respuesta es bastante satisfactoria no siempre es así ¿vale? y aquí incluso tendríamos pues si tenemos conexión a internet lo podríamos ver pues sí la carta la carta de respuesta del ayuntamiento de Madrid donde en este caso nos dicen cuál es la pasta que está costando este alquiler lo tenéis ahí ¿no? 29.592 euros al mes por una oficina ¿vale? cuando enfrente tienen un mercado vacío de frutas y verduras que estamos demandando que hace con ese espacio ¿no? y este es un local de la Caixa y lo tienen contratado por 10 años fijaos si ya empiezan a aparecer aquí indicios de ilegitimidad ¿no? por todos lados bueno pues básicamente este es el proceso en el que estamos estamos ahora en estos dos distritos en la fase de análisis Usera va bastante más adelantado posiblemente saquen ya un primer informe antes de fin de año y como os decía si más o menos esta metodología luego nos reuniremos para valorar y evaluar la validamos pues queremos extenderla al resto de los distritos de Madrid ¿me queda tiempo o no? bueno nada por mi parte simplemente decir eso que la experiencia ha sido un poco agriducta en el sentido de que es verdad que esperábamos mucho más del ayuntamiento pero por otro lado pues también nos estamos dando cuenta de que este trabajo a través de los distritos empodera mucho más ¿no? que esperar que desde el ayuntamiento se tome la iniciativa ¿no? así bueno buenas tardes primero de todo disculparme porque charlas como esta no acostumbro a hacer pero en castellano menos o sea si he hecho alguna parecida normalmente he sido en catalán o sea que bueno voy a intentar expresarme de forma fluida pero no me sale tan fluido como en catalán primero de todo decir que de donde vengo es un poco particular nosotros lo he dividido en tres grandes áreas digamos bueno uno es estamos constituidos como asociación que ahora os explicaré que nos constituimos antes de conocer la plataforma auditoría ciudadana deuda otra es que partimos de un municipio con un elevado porcentaje de deuda y la otra es que una de las finalidades iniciales de constitución de la asociación fue para poner una denuncia sobre un bueno un listado de obras que iban a prescribir en poco tiempo con lo cual ya no se podrían denunciar y bueno ahora os explico más al detalle digamos creo que estas son las tres características más particulares del municipio Moyá tiene no llega a los 6.000 habitantes y en 2010 tenía aproximadamente un 420% de endeudamiento es decir había unos 25 millones de euros sobre un presupuesto de unos 6 más o menos todo esto claro no es casualidad es fruto de distintas obras pero también de una muy mala gestión de las deudas anteriores es decir son deudas generadas por obras pero al mismo tiempo mal amortizadas también con lo cual bueno generando siempre la pelota mucho más grande ¿no? entonces bueno nosotros un poco en secreto porque no teníamos claro cambió perdón cambió el equipo de gobierno salió el gobierno que había anteriormente que había sido había estado 26 27 años en el gobierno que había generado esta situación y pensábamos que con el cambio de gobierno se iba a trabajar un poco todo esto de forma proactiva y con ganas y buscando digamos soluciones y cuando nos dimos cuenta de que no iba a ser así una parte que estábamos metidos en uno de los partidos que se había presentado y con otra gente y también en parte en secreto con compañeros también del mismo partido bueno eso que no no sabes bien si se va a filtrar o no se va a filtrar decidimos crear una asociación que eso era un 22 de octubre del 2012 y poner una denuncia un 2 de noviembre de 2012 no perdón pusimos la denuncia antes y el 2 de noviembre se aceptan las diligencias previas o sea se abre la investigación que aún a día de hoy estamos en diligencias previas pasa que por ley en principio en breve la juez se tiene que pronunciar porque bueno salió la nueva ley que no puede alargarse más de X tiempo y hace ya unos cuantos meses que el límite era en 18 con lo cual tiene que estar al caer y luego una vez hecho esto hicimos público que habíamos constituido una asociación que eso ya fue el 30 de noviembre y que habíamos puesto una denuncia y que habían unas diligencias previas abiertas con todo esto al ser asociación pues os podéis imaginar que hemos hecho todo tipo de actividades charlas que van más allá de lo que es propiamente auditoría ciudadana campañas de financiación también porque claro la parte de la denuncia pues tiene los abogados y tiene los costes y bueno todas estas cosas con lo cual hemos estado muy ocupados ocupados en distintos en distintos temas también hemos elaborado pues gráficos sobre todo con lo que hace referencia a la denuncia de qué empresas de qué forma qué ha generado qué bueno y sin saberlo de hecho ya hicimos con una fase cero de auditoría ciudadana que fue pues investigar todo lo que o parte de lo que habíamos denunciado pedir documentación al ayuntamiento y hacer una investigación digamos por nuestra cuenta que esto nos ha servido para que avanzara mucho la parte de la denuncia no en tiempo porque como veis es eterno pero sí en 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 profundizar porque esto ha servido por ejemplo que la guardia civil haya hecho una investigación al respeto y se ha basado en el guión que nosotros habíamos hecho o sea ha utilizado el material de la asociación de lo que sería la fase cero de la auditoría que no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo una auditoría y eso ha servido y prácticamente el informe policial de de la guardia civil es es el guión de de nuestro informe al respecto ¿vale? entonces bueno o sea que es el trabajo a veces sirve también más allá de de la parte pedagógica para para que luego sirva para para conseguir algo ¿no? ¿qué más? luego entrando bueno parte de la asociación más o menos os he explicado la parte del pueblo la deuda la denuncia vale sí estos son un poco los preliminares y ahora entramos en la parte más de auditoría que luego ya al cabo de un tiempo decidimos entrar en más en la actividad de auditoría por la parte sobre todo pedagógica porque elegimos obras que realmente por la parte más legal ya están prescritas con lo cual no podemos llevarlo al juzgado pero sí que nos sirve para entender un poco más cómo llegamos a tener la deuda que hemos tenido en el pueblo y sí que nos damos cuenta también como he visto que en Madrid pasó un poco lo mismo de que no podíamos abarcar o sea era imposible y más desde fuera sin tener la colaboración del ayuntamiento más allá que la documentación que pedíamos nos la facilitaran de poder hacer una auditoría municipal o sea es prácticamente es imposible creo a no ser que tengas mucha capacidad de trabajo entonces lo que hicimos en una primera fase fue elegir dos obras facilitas ya con intención de que fueran muy facilitas que no fueran que no se alargaran mucho en el tiempo que no hubiera tenido una digamos un volumen de actividad muy grande es decir pues en los dos casos prácticamente eran dos calles que se organizaron y lo que esto digamos pues fue generando la experiencia fue muy buena nos sirvió para sacar digamos conclusiones sin determinar un poco qué criterios marcábamos para decidir si era digamos si había sido deuda ilegítima o no sí que hablábamos de unos números unos cálculos aproximados de lo que considerábamos que eso salía un poco de lo lógico incluso a veces con temas me acuerdo que en uno de los casos era una calle que había un muro que lo estropearon urbanizando una de las zonas cercanas al muro y que luego se hizo cargo al ayuntamiento de digamos de de organizar la calle y reparar el muro claro en este caso por ejemplo también calculamos que este muro se tenía que hacer cargo pues la zona digamos la parte la promotora digamos que desarrolló la organización cercana y no el ayuntamiento ¿no? te das cuenta de digamos cuando empiezas a investigar y a mover papeles que no solo a veces son los costes directos digamos de una obra sino digamos a veces daños colaterales o otras medidas indirectas que de hecho no le tocaba al ayuntamiento asumir bueno un poco la forma que hicimos para estructurar luego os he explicado la segunda fase que es en la que estamos ahora para estructurar lo que hicimos fue convocar a los partidos políticos y a los vecinos en general a participar de de esta auditoría lo que nos encontramos fue o sea tenemos o sea estamos contentos de cómo fue la primera fase pero sí que es cierto que en lo que es el día a día lo que es la parte más de investigación éramos tres o cuatro digamos si lo que son más políticos o incluso algún vecino interesado participaba más en lo que eran las conclusiones o las sesiones para compartir la información es decir las conclusiones finales fueron elaboradas entre todos o al menos compartidas y por lo tanto aceptadas por todos incluso por el partido que había estado en el gobierno anteriormente también porque les servía para limpiar un poco supongo la imagen pero que a nosotros también nos venía bien porque confirmaban que eso que se había hecho había estado mal o sea es como bueno es un intercambio tú te limpias la cara y me confirmas que lo que has hecho está mal o sea es como un intercambio y y luego pues eso lo importante es eso hemos encontrado la participación en el día a día es muy complicada sobre todo para los vecinos y la gente que no está acostumbrada en una fase más de conclusiones o de compartir información o de debate ahí es donde sí que hemos encontrado digamos más margen para que la gente participe no sé si sirve para vuestras experiencias y luego ahora estamos en una segunda fase muy bien estamos en una segunda fase mucho más compleja porque nos embarcamos en un proyecto mucho más antiguo que abarcó muchos más años y de un volumen más más grande pero ¿por qué lo hicimos? éramos conscientes que íbamos a tener dificultades pero se trata de un un matadero sí perdón un matadero bueno un matadero que lo tuvieron que bueno quedó obsoleto el que había antiguo y tal y en lugar de gastarse 50 millones y reformar el antiguo pues decidieron gastarse mínimo es lo que estamos viendo cuánto pero 350 mil porque total el precio era muy parecido y para qué íbamos a reparar el antiguo esta fue la justificación en el pleno en el que en el que se digamos se decidió por tirar adelante la obra luego al cabo de unos años no muchos luego se dijo que no tenía ningún sentido que fuera municipal y luego que se lo quedara a la empresa que lo llevaba que tal o sea que bueno eso que contradicciones de de la política ¿no? por no decir otra cosa y y luego bueno nos embarcamos en eso sobre todo porque actualmente tenemos problemas con el río de contaminación uno de los focos principales es el parece ser que es el matadero con lo cual aquí podíamos trabajar conjuntamente con las asociaciones ambientales y por otro lado recientemente en ese paso de privatización del del matadero sí que había como un acuerdo firmado en que iba a seguir dando prestando al privatizarse iba a seguir prestando servicio a digamos a los la gente digamos de de la comarca del del moyanés para digamos matar pues las vacas los cerdos y estas cosas pero ahora hace muy poco se desdijo y dijo que solo quería matar cerdos y que quería ampliar aparte bueno y que los campesinos y tal de la zona que se buscaran la vida entonces aunque hay un acuerdo firmado informal porque de hecho esas cosas que en el momento que se desdice también nosotros vemos ahí la posibilidad de trabajar también pues con digamos los campesinos de la zona o sea que elegimos la la obra buscando complicidades para digamos ampliar la base de la gente que puede estar trabajando en el en el asunto y en eso estamos estamos teniendo muchas dificultades ahora con el ayuntamiento porque si en una primera fase ya aparte la voluntad la voluntad política estoy hablando incluso de de lo que son los técnicos y personal laboral del ayuntamiento tenían ganas y tal este es un tema más complejo y están cansados de buscarnos información vale entonces nos está costando incluso ahora conseguir esa información debido a la complejidad y al cansancio del ayuntamiento de irnos sacando documentos y documentos y carpetas y más carpetas y ahí estamos ahora estamos ahí un poco con la disputa con el ayuntamiento a ver hasta qué punto se quiere implicar o no y depende de lo que nos respondan vamos a decidir hasta dónde vamos a abarcar nuestra segunda fase y hasta dónde no porque es imposible si no tenemos la facilidad para conseguir esa información para poder llegar a las conclusiones y creo que en general es lo que quería explicar no sé si me he dejado algo pero si no si hay preguntas o lo que sea ya ya saldrán a mí se volvió decir una cosa importante así que si un segundo perdón ley de transparencia que ha salido antes si no te han respondido en un mes tienes que volver a presentar la instancia eso es lo que nos dijeron no si no te lo han dicho es que si no si no te hemos dicho nada es que ya no tienes interés tienes que volverla a presentar se me ha olvidado puntualizar una cosa pero creo que es importante en un minuto que me quedaba no y era simplemente que hemos insistido mucho en que estos grupos auditores que se están constituyendo en los distritos sean independientes en las reuniones que teníamos con el ayuntamiento en este módulo de participación ciudadana que le proponíamos queríamos que esto no colgara de ninguna manera de las instituciones que fuera un espacio de participación independiente que de alguna manera nos garantizara que independientemente de quien estuviera en el poder esto tuviera continuidad entonces hemos insistido mucho son grupos autónomos que están trabajando y ahí la plataforma ciudadana la plataforma auditoría ciudadana de deuda lo único que hace es acompañar y dar formación es lo único que estamos haciendo estamos haciendo talleres de presupuestos de contratación pública lo que nos piden hasta incluso talleres de redes sociales si lo necesitan estamos dispuestos a ayudarles ¿vale? pero no hacemos otra cosa acompañar ya está pues vamos a abrir el turno de participación preguntas compartir otras experiencias porque aquí queríamos poner un ejemplo pero la idea es que también podáis compartir otras experiencias recogemos cuatro o cinco propuestas ¿vale? para dar más tiempo al público bueno a los participantes a las participantes participantes eh 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 soy soy Pilar eh ¿sí? bueno grito soy no grites eh soy Pilar venimos de Valladolid y somos de la PAC y entonces a cualquiera de los dos ciudadanos si os habéis planteado alguna vez si os habéis planteado alguna vez cuando encontráis una ilegalidad más que ilegitimidad eh aparte de trasladarlo al ayuntamiento poder denunciarlo o enjuiciarlo eh por vuestra cuenta más cosas más cosas por aquí bueno vamos a ver yo bueno soy Billy de Audita Usera en Madrid entonces a partir de lo último que acaba de decir Didac ¿no? ¿no? digo a partir de lo último que acaba de decir Didac de de crear sinergias con grupos afectados por por una situación que me parece muy importante o sea para que convocar a gente no solo por cuestiones ideológicas sino por cuestiones de interés personal porque hay situaciones que afectan a gente que a lo mejor no está especialmente sensibilizada ideológicamente pero sí que están afectadas por la situación ¿no? entonces esta es la pregunta para Viviana habéis has hablado de los foros locales de participación que se están poniendo en marcha pero en este trabajo que habéis hecho ya sobre los temas de los pisos de los fondos buitre no habéis pensado en entrar en contacto con la asamblea de la vivienda con la PAC allí en concreto en Usera desde que empezó la asamblea de la vivienda y la PAC uno de los temas que están trabajando gente afectada expulsada desahuciada de los pisos de los fondos buitre están allí y esos están especialmente afectados y completamente sensibilizados incluso gente que no sabe leer ni escribir está participando en asambleas en grupos de formación y todo eso y las asociaciones de vecinos en Usera hay una coordinación de 8 o 10 asociaciones de vecinos todas las que hay que algunas han estado y siguen estando muy presentes en la movida esta de los fondos buitre porque allí hay unos cuantos bloques de esos entonces me parece muy importante creo que aunque todavía no funcionen los foros locales de participación pero ya hay unas plataformas de participación que están existiendo entonces para la consolidación y para la difusión porque esto ha sido un trabajo del ayuntamiento pero no se ha difundido mucho entre otras cosas porque los grandes medios de comunicación no están por la labor pero hay que contar con eso entonces habrá que aprovechar las plataformas que ya están funcionando y que aunque no lleguemos a las grandes masas pero bueno se llega a un sector de la población de usera se llega por las asociaciones de vecinos por la PA por la asamblea de vivienda y por todo eso ¿no habéis pensado en contar con esta gente que ya está funcionando antes de que empiecen a funcionar los foros locales de participación? Sí, sí había una más había dos más hay los pasillitos esos tan buenos que habíamos hecho Hola soy Julia y vengo de Bilbao ¿eso me oís? vale mi pregunta era un poco también vinculado al debate de la mañana un poco el debate que salía en el grupo en el que estábamos nosotras era ¿hasta qué punto dónde está la frontera entre responsabilidad del gobierno e independencia o conseguir la autonomía un poco también lo que plantáis sobre todo desde Madrid entonces un poco la pregunta va en esa línea si alguien o si en Madrid ya lo habéis trabajado o alguien más ha trabajado un poco más ¿cómo planteamos que con solo transparencia no es suficiente o que la ley actual de transparencia no nos vale porque no nos vale tener solo acceso a la información sino que obviamente nos estamos dando cuenta que para hacer un proceso a auditoría se necesita un montón de recursos un montón de gente dispuesta a investigar tanto con capacidades técnicas como no pero aunque sea solo para dinamizar un proceso de participación etcétera necesitas un montón de recursos lo que tú decías que al final es imposible desde fuera solo aunque tengas el acceso a toda la información porque te la pasan llegar a investigar todo entonces como yo creo que quizás sí que estaría bien que de la de la plataforma intentáramos como poner en común diferentes experiencias para tener un mensaje común de qué es lo que exigimos y poder exigir tanto en gobiernos amigos como gobiernos no amigos decirles vale me parece muy bien que hables de transparencia y que te llenes la boca de transparencia pero es que nosotros entendemos transparencia vinculada a responsabilidad en investigaciones o a poner recursos a disposición un poco lo que tú decías que al final una cosa es que desde la ciudadanía se haga pero que el ayuntamiento sigue teniendo la responsabilidad de investigar entonces como bueno como lo quizá habría que hacer como un trabajo de decir bueno pues vamos a pensar como cuatro líneas comunes de qué es lo que exigimos a cualquier gobierno y luego la otra pregunta que tenía también así la suelto es que no sé si por la mañana lo habéis hablado en alguno de los grupos y así pero no estamos hablando mucho del tema de los observatorios ciudadanos municipales entonces yo quería saber un poco en los sitios donde se habían impulsado más observatorios cómo lo estáis vinculando más con el tema de auditoría si hay un o si se sigue aprovechando todo el trabajo que se había hecho con el tema porque en Euskadi y en Vizcay habíamos intentado impulsar observatorios aún no habíamos llegado y ahora parece ser la web que planteabas a mí me recordaba bastante la propuesta de los observatorios pero con un paso más que es el de la auditoría entonces no sé si en los sitios en los que vais más adelantados en el curro tenéis un poco más de idea de cómo hacer este paso o cómo convertir al observatorio en una pieza más no sé Buenas Soy Esmeralda de San Juan de la Falache Sevilla y bueno ha comentado uno de vosotros que en la documentación que empezó a pedir fue de los contratos que ha detenido el ayuntamiento y eso de obras o he oído mal bueno ah que la información que empezaste a pedir fueron los contratos de obra del ayuntamiento ¿no? o algo así entendido no bueno es lo que entendían depende de la obra y de cada situación a veces empiezas por el plan urbanístico por ejemplo vale no lo que quería preguntar era si en general todos empezaron a pedir documentación ¿es algún tipo de documentación o otro tipo de documentación? una más sí 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 bueno soy Arturo de Grupo de Economía de Zarabaza de ECEC y una pregunta debo hacer para Alf y para Dida aunque Viviana es la que me puede contestar mejor quitar a ver habéis comentado un tema que a mí me preocupa mucho que es el tema de los ayuntamientos así está mejor a ver el tema de los ayuntamientos que me tiene preocupado vamos a ver aparte que los temas que me preocupan por supuesto que sí como la acogida de información que es muy difícil por la cantidad de datos que hay que manejar todo eso me preocupa mucho muchísimo pero hay una cosa que me preocupa que es de dentro nuestro ahora estamos ante unos ayuntamientos que teóricamente son favorables ¿vale? y tú Alf acabas de nombrar los problemas que has tenido con el Ayuntamiento de Madrid incluso has permitido alguna ironía que te he oído yo como cuando ha dicho aquí contesta pero siempre es igual y estamos hablando de Ayuntamiento a fin he oído a Didac decir que claro ya cansa el segundo proyecto ya cansa no sé qué no sé cuántas la pregunta que me hago yo y os quiero hacer porque tener más tiempo es ¿qué es lo que está pasando o que tenemos que exigir para que los que son en teoría favorecer a nosotros nos ponen estas pegas imaginaos que no lo son claro está y es una cosa que me tiene muy muy preocupado sí bueno yo le quería preguntar yo soy de Zaragoza de la PAC de Zaragoza y estamos colaborando también con junto con Arturo con Zaragoza en Común y planificando el proceso de auditoría llevamos ya estamos en la fase inicial pero bueno vamos avanzando le quería preguntar un poco a Didac me ha chocado el proceso de obtención de la documentación entonces eso a nosotros es una cosa que nos plantea dudas vosotros trabajabais dentro del ayuntamiento con acceso a la documentación que luego has contado que incluso la policía llegó a utilizar o sea ¿qué vías habéis utilizado para esa obtención de documentación tan interesante que luego ha llevado a la investigación que ha utilizado hasta la policía a ver a su investigación ¿qué es lo que ha llevado yo que tengo los micrófonos aquí? empiezo por atrás por la última y voy subiendo a ver con el tema de documentación hay un antes y un después entre la ley de transparencia o antes de que hubiera antes de que hubiera como que digamos no había voluntad por más de que no había afinidad seguramente en muchas de las cuestiones que estábamos trabajando como asociación no había voluntad de bloqueo y entonces así como un ayuntamiento te podía decir que no te dejaba ver según qué cosas en nuestro caso casi nos dejaba ver todo lo que encontraba porque otra de las cosas que tenemos en nuestro ayuntamiento es que mucha documentación no está o si está no se encuentra puede estar en cajas en un soterráneo y quizá dentro de diez años alguien las abre y dice ah mira aquí está el contrato ese de tal que no aparecía pero digamos la que está no tenemos ningún problema ahora con la ley de transparencia sea por excusa o sea porque realmente genera dificultades a la hora de facilitar la documentación va todo mucho más lento pero mucho es muchísimo más lento o sea en algunos casos tienen que informar a la persona interesada o tal de que de que has pedido la información antes de facilitar en otros no se encuentra en otros te lo tienen que comunicar creo que es eso con un término no me hagas decirlo tal pero tienen que comunicar y que tienes teóricamente nos lo dejan bastante abierto nosotros es decir entre tal día y tal día podéis venir a ver pero te pueden decir puedes venir a ver la documentación día tal a tal hora si quieren entonces es digamos lo que ha hecho ha sido ordenar el tema de la transparencia de esta ley pero a la práctica para los que teníamos facilidad para acceder a la información o en principio teníamos facilidad nos lo está dificultando el tema de que no comentaba la implicación aquí si no si no hay voluntad digamos política lo que comentabas tú es muy complicado porque no bueno lo que hemos visto nosotros en algún momento que no hemos tenido buena sintonía se complica muchísimo pero habías dicho algo más perdona habías dicho algo más ¿qué más has planteado? ¿qué más has planteado? ¿qué más? es que me he apuntado cosas pero son tantas por ahí atrás de sí de de el BAU que comentabais claro lo que lo que yo veo es que lo que decías de también ibas por el tema denuncias y todo eso ¿no? poner una denuncia es mucho dinero ya os lo digo tema de abogados y tal entonces lo ideal sería que la administración cumpliera con su parte y si descubre en un proceso de auditoría por ejemplo en Madrid que están estudiando cosas que son recientes porque no olvidemos que nosotros lo hacemos más de forma pedagógica hacemos cosas digamos más del pasado que ya están prescritas la parte denunciable ya lo hicimos en su momento pero si van apareciendo cosas se tendría que buscar mecanismos o un compromiso de ayuntamiento para ir poniendo digamos las denuncias pertinentes si se hace desde digamos lo que es la población civil tenéis que o tener algún bufete algún de estos abogados que amigo que lo quiera hacer sin ningún tipo de dinero ¿no? o si no ya os digo es una movida pero nosotros aún no hemos terminado de pagar digamos la parte de instrucciones de lo que es la vigilancia previa ya cuando empiece el juicio ya veremos lo que pasa tenemos algún vercambio o algo ya os avisamos ¿qué más? el tema de los OCM alguien preguntaba en en Moyá lo empezamos pero como se centra o sea una tenemos dificultades técnicas reales para para digamos hacer el mantenimiento y o sea nos falta efectivos estamos centrados también tenemos otras cosas como la denuncia y otras movidas entonces ese es un tema y el otro también es que nosotros también reflexionando sobre el tema tiene mucho más sentido el OCM sobre todo en en ayuntamientos en los que son sospechosos de no estar gestionando bien porque como que hablas del presupuesto de ese año estás encima de cómo se gasta el dinero en ese año en nuestro caso en este sentido podemos estar más de acuerdo o menos con las inversiones que se están llevando a cabo en el municipio pero no tenemos sospechas de corrupción ni de ni de mala gestión propiamente entonces pensamos que este es un instrumento esto bueno lo hemos hablado alguna vez que para nosotros si tuviéramos los medios técnicos para llevarlo pues lo haríamos pero pero que sobre todo sí que es muy recomendable para todos aquellos municipios en que penséis que digamos la gestión municipal es sospechosa de de que bueno que hay algo ahí ¿no? pues luego es una forma de ir de estar encima de digamos de todas las inversiones que se van haciendo y bueno no sé ya si no digo sí vale yo lo primero el comentario del compañero de de usera sí que sí que lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades lo que pasa es que lo que lo que teníamos previsto es poder hacer de una forma mucho más organizada y mucho más masiva ese contacto con 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 entidades ¿no? por ejemplo en 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 el estudio del caso de la MVS y la venta de fondos buitres sí que hemos estado en contacto con la plataforma de afectados por la vivienda social de hecho la presidenta de la plataforma estuvo testificando en la comisión y demás o sea que que un poco si lo hacemos que no lo hacemos lo suficiente como para pensar que la dimensión está cubierta por ejemplo yo iba a poner el mismo el mismo ejemplo que has puesto tú ya hemos terminado con ese caso el dictamen está hecho es un dictamen son unas conclusiones no sé si las has podido leer pero yo creo que son pues para entendernos bastante cañeras se han detectado ilegalidades presuntas ilegalidades que servicios jurídicos ha considerado que hay base para que se haga una denuncia y el ayuntamiento ha hecho una denuncia y hay irregularidades que aunque no sean ilegales manifiestan unas malas prácticas y una necesidad de corregir algunos procedimientos es decir una información que se ha obtenido que sin lugar a dudas es de interés general y el dictamen lo tenemos ahí ¿no? y ahora ¿qué es lo que tocaría? pues tocaría convertir ese dictamen en material de divulgación ¿no? que nos sirviera para llegar más allá ahí pues bueno es un ejemplo claro de los límites con los que nos encontramos y voy hilando ya casi con la siguiente respuesta porque es que tiene mucho que ver con el hecho de que lamentablemente o por lo menos por ahora de no contar con toda la máquina institucional de nuestro lado es decir ahí ya no es el área de economía sola tiene muchas limitaciones ahí necesitaríamos una política comunicativa del ayuntamiento que estuviera apostando fuerte por explicar estas cosas ¿no? y no la tenemos es así y ahí tendríamos pues también ¿no? ya en el otro sentido que hablábamos de ser capaces de tejer red de entidades que ya existen y que van a estar muy interesadas en el trabajo que estamos haciendo en colaborar pues contar con los recursos y las habilidades del área de participación ¿no? sí, sí pero que desde el área de economía es muy difícil ¿no? en Madrid son muchos distritos muchos barrios muchas entidades es muy difícil o sea de hecho ahora estamos estamos en el punto de ya quizá pues habernos dado cuenta de que es el área de economía quien está haciendo la auditoría y lo que podamos avanzar será lo que seamos capaces de hacer nosotros en la dimensión de participación pero en principio lo suyo es que el ayuntamiento tiene recursos para organizar eso y sí vale otra otra cosa que está es un poco de lo mismo ¿no? yo es que la experiencia que tengo es desde la institución y es pues como decía Alfa agridulce ¿no? pero bueno pero interesante pero cuando decías tú entonces ¿qué balance hacemos desde instituciones amigas? además en la mejor de las condiciones posibles instituciones amigas estamos en el gobierno lo llevamos en el programa lo estamos lanzando y sin embargo nos estamos encontrando con que desde el mismo gobierno desde la misma institución estamos encontrándonos bloqueos continuos a mí la experiencia de estos meses o de este año y pico trabajando en esto lo que la conclusión a la que he llegado es que es que comprometerte o sea comprometerte de verdad con llevar a cabo un proceso como este es un ejercicio o sea es un ejercicio de convicción política muy exigente ¿vale? y yo creo que pues muchos programas llevaban la auditoría en un sentido fuerte ¿vale? en un sentido de establecer protocolos para permitir el control social de la gestión o sea de la gestión municipal tal lo llevan en los programas muchos gobiernos incluso cuando llegaron no se les cayeron de los programas y lo llevaron a la institución pero en el día a día de la gestión es muy difícil es muy difícil encontrar no digo que sea muy difícil hacerlo es muy difícil encontrar determinaciones políticas tan fuertes como para seguir adelante con ello ¿vale? no sé cómo decírtelo de una forma más así pero a ver porque por ejemplo por ejemplo nos encontramos que incluso aunque un área concreta o un equipo concreto dentro de una institución si tenga un compromiso firme por llevar adelante la auditoría y ojo que yo creo que se tiene una responsabilidad y todo lo que se puede hacer hay que hacerlo ¿no? y estamos desde nuestro criterio estamos haciendo todo lo que podemos hacer pero imagínate el contrasentido que es por ejemplo hacer eso dentro de una institución que por ejemplo no 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 es exigente consigo misma en términos de transparencia o sea es una paradoja o una o bueno o voy más allá una institución que está gestionando en el presente con criterios que no resistirían tus criterios de auditoría que estás utilizando para analizar el pasado ¿vale? esas contradicciones existen y o sea porque las instituciones no son no son homogéneas ¿vale? dentro de las instituciones los gobiernos son heterogéneos las correlaciones de fuerzas dentro de los gobiernos pues también explican muchas cosas y los procesos son muy contradictorios ¿no? y a veces pues los obstáculos vienen de los sitios de donde menos te lo puedes esperar lo cual no creo que quiera decir que no se puede hacer nada pero sí que explica o por lo menos es mi conclusión o mi visión a eso que a lo mejor desde fuera se ve con perplejidad ¿no? decir Dios mío si en un gobierno si en un ayuntamiento en el cual gobierna Manuela Carmena no se puede hacer la auditoría bien es que no se puede hacer en ningún sitio bueno es que los gobiernos municipales son muy complicados ¿no? y luego ya otro comentario más que yo creo que tiene que ver con lo que planteabas tú también con el tema del límite entre lo que es responsabilidad de la institución y lo que es responsabilidad de la ciudadanía yo a eso le he dado muchas vueltas y la verdad es que creo que lo más sano y lo más eficaz en términos de avanzar lo máximo posible es que lo miremos como dos procesos independientes que se van a estar relacionando pero que conviene conceptualizarlos como independientes para que cada uno asuma sus propias responsabilidades ¿no? sobre todo para eso desde el punto de vista de la institución ¿no? que es el que yo me planteo ahora ¿no? porque estoy intentando empujar este proceso desde el Ayuntamiento de Madrid yo lo que me planteo es que la institución en este caso el Ayuntamiento que llevaba eso en el programa y que lo ha aprobado en un pleno municipal tiene la responsabilidad institucional de llegar a cabo esa auditoría y si ha dicho que va a ser ciudadana tiene la responsabilidad de habilitar mecanismos que posibiliten la participación ciudadana incluso aunque esos mecanismos no se utilicen y se queden desiertos ¿no? por así decir incluso aunque no haya ciudadanía que esté reclamando la auditoría la responsabilidad de la institución desde mi punto de vista no desaparecería ¿vale? y desde el otro lado pues creo que también una ciudadanía responsable por así decir debería entender que tiene la responsabilidad de llegar lo más lejos que pueda en su ejercicio de auditar la actividad pública al margen de que la institución colabore o no colabore ¿no? o sea yo también lo veo o sea en un sentido estricto y profundo de lo que es una ciudadanía completa responsable pues podría entenderse así evidentemente una ciudadanía no va a avanzar tanto con una institución que no le facilita información que con una institución que sí se la facilita ¿no? pero yo creo que conviene verlo y luego solo una cosa y luego que se retroalimentan por ejemplo muchos de los problemas que tenemos empujando esto desde las instituciones serían diferentes en un contexto social o en otro ¿vale? o sea es decir que a un gobierno municipal le salga políticamente gratis o no olvidarse de algunos compromisos electorales pues también depende del contexto social ¿no? y de hasta que punto la ciudadanía también empuje en un sentido o no o sea que que no son procesos independientes sí intentar ser súper breve no pero es más redundar en lo que está diciendo Viviana que yo soy de los que pienso que al ayuntamiento hay que pedirle todo hay que exigirle todo a ver que son instituciones al servicio de la ciudadanía es decir hay que lo mínimo mínimo que sean transparentes es lo mínimo que hay que pedirles ¿no? y ni siquiera los ayuntamientos que son como dices tú afines lo están siendo ¿no? pero bueno si poner a los técnicos a disposición de la auditoría pues mira ya tiramos cohetes ¿no? pero también hay que pedirles ¿no? que hagan difusión del proceso hay que pedirle que llega el momento convoquen el referéndum por el no pago o sea hay que pedirle todo al ayuntamiento eso es una cosa y otra cosa independientemente de si el ayuntamiento responde o no responde es transparente no lo es pone más o menos recursos al servicio de la auditoría yo creo que el sujeto político de la auditoría es la ciudadanía independientemente de que el ayuntamiento en el mejor de los casos tome la iniciativa se preocupe si no hay participación ciudadana nos olvidamos del principal objetivo que era el empoderamiento entonces la auditoría tiene que empezar a caminar de la mano de la ciudadanía y en la ciudadanía al mismo tiempo tiene que exigir el ayuntamiento pero que el ayuntamiento no responda no tiene que ser impedimento para que no se camine incluso en los ayuntamientos más cerrados se pueden avanzar es verdad que en un ayuntamiento como Madrid es difícil acceder a determinada información sobre gastos tan complejos como la M30 el soterramiento de la M30 pero a un nivel más bajo incluso en ayuntamientos más pequeñitos para hacer la auditoría tampoco hace falta basta con estar en el barrio tener los ojos bien abiertos y saber lo que está pasando en el barrio y con eso solamente ya podemos identificar muchas ilegitimidades así que dos cositas una por si ayuda en nuestro caso por ejemplo nos ha ido muy bien tener colaboradores con perfil técnico en este caso hemos tenido un arquitecto que como que hemos estudiado obras pues ha sido muy útil nos ha faltado siempre un economista aunque uno de los colaboradores había estado en un banco con lo cual tiene alguna idea de números pero un buen economista para hacer un buen informe al respecto lo digo perfiles técnicos que colaboren otro creo que es básico intentar conseguir el compromiso de las administraciones de que las conclusiones que se saquen de estas auditorías se lleven a cabo o se busquen soluciones a los problemas que se han detectado y por lo que hace la documentación es que se me ha pasado antes por dónde empezar si no sabéis por dónde empezar de nada en algún tema empezad por los plenos municipales y hacéis el seguimiento de lo que se ha aprobado lo que no se ha aprobado y en qué momentos y eso os dará pistas de qué contratos se tienen que buscar o qué historias Bueno pues muchísimas gracias este pleno lo dejamos aquí vamos cambiando de ponentes simplemente deciros que la mayoría de las cosas que han quedado igual un poco en el aire hay dos talleres a continuación uno sobre participación ciudadana que profundizará sobre uno de los temas que más ha salido de aquí y el otro sobre estrategias en relación a la corrupción que también profundiza con alguna de las preguntas que se han planteado y que mañana tenemos más talleres que también entrarán en algunos de los temas por ejemplo el tema de cláusulas públicas de contratación yo voy apartándome para que se vaya sentando vale bueno muchísimas gracias gracias aplausos